Pobladores de los barrios Pancasán, Bartolomé, La Sabaneta, Eleonora y Pantanal de la ciudad colonial Granada niegan que la periferia de esta ciudad esté sitiada por las pandillas y delincuentes como lo publica el diario La Prensa en su primera plana. Cada fin de semana, de viernes a domingo, se mantiene la problemática de la droga, de todas las exponencias que son antisociables. La policía los está apoyando bastante, porque cada vez que llamamos, si no llega el jefe de sector, llega la patrulla, el que está de oficial de guardia o el que anda trabajando con la parte viable. A veces se dice que la policía no hace nada, pero yo no pregunto, y que hace la comunidad organizada, que hace la juventud sandinista, que hace el resto de componentes que tenemos que trabajar en la responsabilidad compartida. O sea, tenemos que trabajar todos, todos para seguir conmigo. En el sector de Eleonora, pues no se ha habido pleito de los puenteros con Eleonora, pues no está todo calmo. Gracias a Dios, tenemos allí en Eleonora, equipo de fútbol, unos jóvenes. Tenemos el apoyo de asuntos juveniles. Gracias a Dios, pues los muchachos se están integrando al equipo de fútbol, pues. Y gracias a Dios no se ha habido conflicto, está todo calmo. La problemática de las pandillas es un tema que involucra a toda la sociedad liderada por instituciones como la policía, dirigentes comunales y líderes. Países como El Salvador y Guatemala tienen problemas, pero no es el caso de Nicaragua, y menos en Granada. Una que otra alteración fue en sillas personales, que la gente los magnifica, ya, pero realmente, o sea, estar en todo lo normal, pues, entre las concluencias que hemos de mejorar. Los pleitos entre jóvenes se han registrado, pero no al punto de no dejar salir a la población. Porque problemas de inseguridad hay. Son problemas que hay, pero que ya nosotros estamos trabajando en eso, ¿verdad? Porque para eso tenemos a nuestra policía, están los líderes de los barrios, pero no son de que no nos van a dejar salir a la calle ni nada de eso. En la zona se trabaja día a día para que sus moradores vivan cada vez mejor. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.